En la novena legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los diputados aprobaron nuevas leyes. Entre ellas se encuentran la de la Contraloría General de la República, el sistema de control superior de los fondos públicos y la gestión administrativa. También los textos jurídicos sobre el fomento y desarrollo de la ganadería, la ley de expropiación por razones de utilidad pública o interés social y la de comunicación social. Es muy amplio el proceso de transformación del sistema jurídico cubano, de actualización. No tiene precedentes en la historia patria, ni en la historia de Latinoamérica, posiblemente en el mundo. Ningún país nunca se haya sometido a un proceso tan riguroso en tan corto tiempo porque es necesario. Realmente la fabricación de normas jurídicas en Cuba llevaba mucho tiempo que estaba casi detenido. No tenía una agilidad, una eficiencia, una eficacia muy grande en los últimos años. Es realmente, es justo decirlo así. Había que esperar primero porque saliera la Constitución de la República. que salió en el 2019 y por eso a partir de ahí la Asamblea Nacional despliega todo un amplio proceso planificado de creación normativa. Estas normativas están publicadas en el sitio web del Parlamento Cubano con el objetivo de promover la participación ciudadana y contribuir en la cultura jurídica de nuestra población. Es un reto en primer lugar incluso hasta de comunicación porque los juristas tenemos que lograr que el pueblo, que la sociedad comprenda el alcance de las normas, que comprenda la importancia que se regulen esas normas, a veces no muy bien comprendidas, lamentablemente, y eso también constituye un desafío para nosotros hacerlas llegar al pueblo y explicarlas de la mejor manera posible. O sea, no se trata que con una ley de fomento ganadero vayamos a tener de un día para otro toda la falta de alimentos que hoy en la actualidad tenemos, pero sí regula derechos, sí permite que determinados actores económicos tengan mayores posibilidades de brindar un poder, una producción mucho mayor, mucho más amplia de la que en estos momentos estamos. Estas sesiones en el ámbito legislativo fueron esenciales pues permitieron la aprobación de 30 leyes y una decena de decretos que son trascendentales para el futuro de nuestro país. Yo soy Yeleni Fernández García y los invito a continuar profundizando en las nuevas leyes que se aprueban en Cuba. Buenas tardes.